Despierta el día Verdes praderas En el amanecer Nos canta su esplendor En primavera Soñando está El amor que maravilla Es el continente Corazón latente Que palpita fuerte Y canta de lución Es americano Un país hermano Que te abraza Y te da su corazón Mi Paraguay Para ti Esta canción Mi Paraguay Paraguay Como tú No hay otro igual Es el continente Corazón latente Corazón latente Que palpita fuerte Y canta de lución Es americano Es americano Un país hermano Que te abraza Y te da su corazón Mi Paraguay Mi Paraguay Para ti Para ti Para ti No hay otro igual Mi Paraguay Para ti Para ti Para ti No hay otro igual Con la piel Con la piel Con la piel Con la piel Con color de bronce Y a ti Pensando Y hablando Con el sol Tira la imagen del verano en el agua azul En San Bernardino se mirará Me dio la luz Días de ilusión navegando hacia el sol Nacía lentamente el amor En San Bernardino se mirará Me dio calor San, San, San Bernardino Tu arena al agua azul me dio el amor Tu sol de verano yo tu amigo Le digo jamás te voy a olvidar San, San, San Bernardino Tu arena al agua azul me dio el amor Sol de verano yo tu amigo Te digo jamás te voy a olvidar San, San, San Bernardino San, San Bernardino San, San Bernardino Tu sol de verano yo tu amigo Te digo jamás te voy a olvidar San, San, San Bernardino Tu arena al agua azul me dio el amor Tu sol de verano yo tu amigo Te digo jamás te voy a olvidar San, San, San Bernardino San, San Bernardino Te digo jamás te voy a olvidar Te digo jamás te voy a olvidar San, San Bernardino Yo te invito a la fiesta 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 Ven conmigo a la fiesta Bailarás con mi orquesta Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta Bailarás con mi orquesta Yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta Ven conmigo a la fiesta, bailarás con mi orquesta Yo te invito a la fiesta Báilalo, bailalo, báilalo morena linda Báilalo negra bonita, que mi ritmo es para ti Báilalo, báilalo, báilalo morena linda Báilalo negra bonita, que mi ritmo es para ti Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta Bailarás con mi orquesta, yo te invito a la fiesta Que mi ritmo está caliente, para que goce vigente Lo canto con sabrosura, para que entren en ambiente Que mi ritmo está caliente, para que goce vigente Lo canto con sabrosura, para que entren en ambiente Un meneíto pa' allá, un meneíto pa' acá Con los brazos pa' atrás, pero si vamos a bailar Un meneíto pa' allá, un meneíto pa' acá Con los brazos pa' atrás, pero si vamos a bailar Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta Bailarás con mi orquesta, yo te invito a la fiesta Yo te invito a la fiesta, ven conmigo a la fiesta Bailarás con mi orquesta, yo te invito a la fiesta La 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 La, 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 la... ¡Ok!